Bueno chicos, os voy a explicar un poco lo del cargador que le hice. Aquí están los dos cargadores, veis la diferencia de tamaño, el peso es prácticamente el mismo porque este es de plástico, pero la resina esta es super ligera. Eso sería una cosa parecida a la hora de trabajarlo y tal, parecido a la madera, pero se mecanizaría en acabados y tal, tiene la calidad de aluminio. Se usa para hacer moldes de vacío y cosas así, prototipos y cosas. Le tuve que dar más longitud para que hubiera suficiente espacio para que la bandeja saldría por el costado para poder meter el balín y demás. Para sacar las medidas hay que croquizar el cargador original, hay que tener en cuenta donde está el pin, tener de referencias este lado que es donde apoyan el tope de la carabina y donde entra el pin de la posición y la parte de abajo. Aquí tiraríamos una escuadra así y sacaríamos el centro del agujero donde se meten los balines para el cargador y pues nada, se haría un plano, yo la idea la saqué de un vídeo que vi y una foto por internet de un cargador en una coyote también, que se cargaba con una bandeja lateral, pero claro, esa foto era o sea, era un cargador bien hecho en aluminio, con una cola de Milano, o sea, estaba muy bien. Pero es mucho trabajo, es mucho trabajo, hay que tener una herramienta muy específica y tal, te sale el cargador por un pico de la virgen. Y esto, si eres hábil y has hecho cosas, te lo podrías llegar a fabricar. Yo la idea que tuve fue hacerle esta guía aquí, con un pasador de matricería. Se hace el carril a la medida del pasador para que no tenga prácticamente holgura. Le di una tolerancia de dos décimas a la bandeja para que no roce al sacarla ni meterla y va bastante bien. Luego, los diámetros para el balín están a 5,5. Y del cargador original no se sale el balín porque dentro, se ve aquí un poco mal, lleva una junta tórica que rodea todos los orificios del cargador. Entonces, tú cuando metes el balín, la junta tórica le aprisiona y por eso no se sale por el otro lado. Ahí se ve un poquitín el tope ese de ahí. Entonces, claro, yo eso al principio no lo tuve en cuenta. No pensé en ello. Y hice en estas, el orificio, yo la mía es de 4,5, pues le hice la bandeja a 4,5. Y claro, metías el balín y quedaba perfecto, quedaba sujeto perfecto. Pero al colocarlo en la carabina, al meter el cerrojo no pasaba. Lo miré y me di cuenta de que el cerrojo tiene una junta tórica, que aquí no se ve bien. Tiene esa junta tórica, que es para que el aire no salga para atrás. Entonces, al meter el cerrojo para adentro, sella esa junta tórica, sella el cañón para que pierda el menor aire posible. Entonces, esa junta tórica está a 5,5. Entonces, si no haces el agujero del cargador a 5,6 o 5,7, una cosa así, no pasa. Porque hace tope y no pasa por la tórica. Entonces, el balín se cae. Yo pensé en principio en hacer un casquillo en bronce. Meterle dentro una tórica, pero no tenía herramientas para... Una herramienta tan pequeña para hacerle una ranura al casquillo por dentro para meter una tórica y que se sujetaría el balín. Entonces, opté por esto. Hice aquí un agujero que no saldría la broca entera, solo la mitad del avellanado de la punta y metí una bola. Una bola de un rodamiento pequeño que tenía por ahí, de 6 milímetros. Y luego metí la mitad de un muelle de un bolígrafo. Y le puse este prisionero para que apretaría y el muelle haría fuerza contra la bola. Entonces, al meter el balín, la bola sujeta el balín para que no se caiga. Luego el cañón también va de 5,5 a 4,5. Que sería donde va alojado el balín. Entonces, no le cuesta nada entrar al balín. Yo fue la única solución que le encontré. Porque hacer otra cosa era demasiado complicado. Para los medios que yo tengo. Y, o sea, la carabina carga bien y todo. Lo que no sé sería porque para estas carabinas se utilizan los cargadores monotiro de las, no sé si de las Buchaner o de otra parecida, de BSA. Pero claro, estuve mirando cargadores. Valían 60 euros, se cargan por el otro lado. No encontré muchos para pedir. Posiblemente sea mejor. Pero bueno, yo tenía ganas de hacer esto también. Y me pareció buena idea. Luego, para que no se salga el cargador, los cargadores originales, la carabina, lleva dentro un imán a esta altura. Y el cargador este lleva aquí o algo metálico o también un trozo de imán. Entonces tú metes el cargador, se atraen los dos imanes y entonces el cargador no se suelta. Yo aquí también podría haberle hecho un alojamiento y haberle pegado un imán. Pero me pareció un poco débil. Entonces lo que hice fue, en el tope donde registran la carabina al pin, lleva un agujero de 3 milímetros. Entonces hice un agujero de 3 milímetros y le rosqué a metriga 3. Entonces meto el cargador y luego con un tornillo lo sujeto al pin de la carabina. Al orificio ese que veis ahí, del tope, este del costado. Pues aquí sujeto para el cargador, para la hora de abrirle, cerrarle y todo eso, que nunca pierda la posición. Yo no encontré nada comercial parecido a esto. No tengo ni idea si alguien se dedica a fabricarlo o dónde se podría conseguir. Y mandar fabricar esto te pueden cobrar un pastizal. No creo que merezca la pena. Porque al final lleva tiempo, lleva bastante tiempo. Con gente que es aficionada a hacer cosas en madera, que tenga una tupi de madera y alguna herramienta y tal, con este material podría llegar a fabricarlo. Es una resina, la tienen en R Andrade, una empresa de materiales de hierro, de barra de acero, de aluminio, de tal, para mecanizados, estructuras. Y tienen esta, no me acuerdo ahora cómo se llama la resina. Es algo, resina 45 o el nombre comercial 45 o una cosa así. Y no tiene, y ya está, no tiene mucha más historia. Venga, hasta luego.